No hay que contar los pollos antes que nazcan Así dijo un amigo Pa' lograr hacer dinero hay que arriesgarse ¿Para qué hacerse uno menos? Técnico para las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro Póngase trucha Si hay chance hasta ti te enredo Las leyes van de mal en peor No me preocupo Yo le doy cale al doctor Más tumbas en el panteón Tal vez un día las cosas se hacen mejor Palabras de un señor De los poquitos que no están en la prisión En las buenas y en las malas Y son corridos De cupidos en su honor Y son corridos en su nombre Y son corridos en su nombre En las malas y en las malas Y son corridos en la prisión Y son roidos en su amor Gracias.